¿Qué es la Lactancia Materna? La Lactancia Materna invitamos a colaborar en esta campaña de volver a la lactancia materna a facultades de nuestro medio, como por ejemplo el Dachari y la Cuenca del Plata en lo que es licenciatura en Nutrición, la UCAMI en lo que es licenciatura en Obstetricia y la Escuela de Enfermería, licenciadas en Enfermería. Vamos a comenzar la semana el primero, la Semana Mundial recordemos del 1 al 7 de agosto todos los años. Y nosotros el primero vamos a hacer, nosotros tenemos un Ateneo todos los jueves en el hospital y vamos a hacer este año sobre todo con un enfoque sobre banco de leche como para capacitar también al personal de lo que significa banco de leche porque por ahí hay creencias que a veces son erróneas lo que es banco de leche o sea no es sustituir a mamá, nosotros queremos que mamá dé la teta pero en aquellos casos en los cuales mamá no tiene leche entonces en esos casos se utiliza la leche materna que es preferible a la leche de la vaca así que por eso se va a hacer sobre ese tema vamos a tener el acto de apertura con las autoridades se va a leer, se fue declarado de interés provincial por la Cámara de Diputados y el viernes vamos a tener un taller de lactancia sobre todo la parte de simulación en lo que es lactancia materna para los residentes, para los médicos residentes y enfermeros residentes y el domingo es donde invitamos a toda la población a unírsenos ¿no es cierto? en el cuarto tramo de la costanera frente a la estación de, la ex estación de trenes en donde vamos a tener una carpa que nos cede el ejército por lo cual le agradecemos también nos va a hacer la chocolatada y eso va a ser de las 3 a las 6 va a haber RCP para adultos, RCP para niños y van a estar todas las facultades que nombré justamente hablando sobre el tema de lactancia materna convocamos a todas las mamás que tengan alguna dificultad que vengan, que pregunten que vamos a estar abiertos vamos a ser como un consultorio abierto a todas esas mamás que tengan dificultades y también la Zafita nos dona las pastas frola así que vamos a tener para compartir algo Fanny, perdón, dos preguntas hablábamos hace un ratito de la importancia también de destacar el lema de este año que estableció la Organización Mundial de la Salud empoderemos que de alguna manera hagamos un llamamiento a la sociedad que la sociedad entera pueda apoyar a la lactancia materna que no sea exclusivo de por ahí bueno, esos temas de mamá o de la mujer sino que la sociedad pueda apoyar y también la importancia de que esa mamá o futura mamá esté informada, ¿no? muchas veces pasa también por un sistema de desinformación el tema de la lactancia exacto sobre todo porque a veces nosotros los agentes de salud creemos que diciéndole a la mamá ¿tenés algún problema con lactancia? ¿tuviste algún problema de lactancia? la mamá te dice que no pero por muchas razones una porque a veces no sabe que es lactancia ¿no es cierto? yo creo que es más fácil decirle mamá ¿tuviste algún problema con la teta? ¿pudiste dar la teta? eso por un lado y por otro porque no nos olvidemos que es un órgano sexual y muchas veces se tiene digamos mucho pudor entonces hay que tratarla con mucho cuidado ¿no? y es una de las fallas que creo que tenemos nosotros por eso en el hospital hay un consultorio de lactancia a los cuales todos los médicos que trabajan en el hospital deben mandar cuando viene la embarazada los médicos y las licenciadas de obstetricia porque la primera consulta la hacen las licenciadas de obstetricia tienen que mandarla es una dentro de nuestra política de lactancia está ese punto ¿no? que tienen que mandar a la mamá a hacer la consulta aunque no tengan tienen que ir aunque no hayan tenido dificultad las primerizas obviamente todas porque se trata de justamente de poder sacar las dudas por ahí tuvieron grietas en el pezón en el embarazo anterior y abandonaron la lactancia entonces a ver qué tienen que hacer cómo evitarla ¿no es cierto? bien voy a Fabiana Fabiana hablábamos ya en entrevistas anteriores que viniste a Camisiones Online de la importancia de generar siempre obviamente vinculando con la lactancia la importancia de vincular el vínculo apego seguro en realidad de fortalecer a través de esa lactancia a través de esa díada mamá bebé ¿qué no podés agregar sobre este tema? bueno nosotros desde la atención temprana tomamos a la lactancia materna como un puente que es el que nos ayuda y favorece a la conformación del vínculo apego seguro ¿por qué? porque ahí digamos están puestas todas las funciones que debe ejercer la mamá para la conformación de este vínculo apego seguro que es el sostén por sobre todas las cosas seguras porque la seguridad del bebé comienza en la espalda la comunicación que se establece en ese sostén que la primera comunicación es el diálogo tónico es decir cuando este bebé está siendo sostenido correctamente puede establecer un diálogo desde lo corporal con su mamá porque puede acomodarse al cuerpo de la mamá y el bebé constantemente lo está comunicando esto desde su cuerpo y cuando no lo está pudiendo hacer o sea cuando no está pudiendo acomodarse también lo comunica desde su cuerpo y eso es importante que las mamás sepan para ir corrigiendo y que este bebé se sienta seguro ese es el primer punto de la función materna que es el sostén el segundo es el contacto visual que justamente la lactancia provee esa distancia justa de los 34 centímetros en esa mirada en ese yo le digo a las mamás es como el oxígeno que vos le das a tu bebé ese contacto visual y el tercero que tiene que ver con la palabra porque la mamá no puede evitar no hablar con su bebé en el momento ese de encuentro que tiene en la lactancia y el cuarto que es muy importante porque es ahí donde se establece justamente el vínculo apeo seguro que es la comunicación o lo que nosotros llamamos la doble traducción esto que la mamá puede entender lo que el bebé le está pidiendo y ahí hay que trabajar mucho en esto de la lactancia primero para que la mamá no piense que todas las veces que el bebé llora es por hambre porque si la mamá piensa que el bebé todas las veces que llora es por hambre va a decir ya mi pecho o mi leche no le está llorando y ahí entra el biberón y ahí entra el biberón y ahí estamos anticipando a una necesidad que no existe porque le damos el biberón el bebé todavía no tiene sobre todo el recién nacido no tiene desarrollar las condiciones como para defenderse decir no quiero o girar su carita entonces eso cae cae llena la panza más del tamaño que el bebé tiene el estómago en esa edad y este bebé duerme por muchas horas y esa mamá dice ay este bebé tranquilo está lleno duerme realmente mi pecho no le llena y en realidad un bebé que está bien conectado y que está en alerta y que puede hacer digamos la lactancia materna debería demandar a esta mamá por lo menos si bien no tenemos un horario marcado ahora de decir antes era exacto cada dos o tres horas había que darle mamá pero más o menos está alrededor de ese tiempo o sea no tenemos que estar en alerta también si el bebé duerme cuatro o cinco horas sobre todo si recién nacido claro porque hay un problema espero que me meta antes nosotros decíamos tantos minutos de cada lado resulta que no es tan así porque cada mamá produce una cantidad de leche diferente y la primer parte sale más agua ochenta recién al final sale más la nutrición la nutrición entonces si yo le digo diez minutos y la mamá tiene mucha leche esos diez primeros minutos va a tomar casi agua nomás ¿no es cierto? algo dulce entonces no le va a llenar por eso ahora es a libre demanda que significa hasta que el bebé suelte el pecho porque el bebé para obviamente nosotros no comemos uno tras otro tras otro ¿no es cierto? comemos un poco paramos tomamos conversamos y eso es lo que dice Fabiana o sea que tiene mucho que ver la charla que se empieza a producir entre ellos dos cuando hablaba perdón cuando hablaba Fabiana me acordaba cuando rescataste la importancia del contacto visual ¿no? de por ejemplo evitar también el celular la tecnología total de que sea un momento de conexión entre el bebé y la mamá a veces no sé caemos en la tecnología en el celular hacer otra cosa y no olvidamos que el bebé está ahí esperando nuestra mirada claro es algo que trabajamos mucho también porque en la medida como que la tecnología y la sociedad va avanzando nosotros tenemos parece que tomar más empoderamiento y más presencia para luchar con eso ¿no? porque uno tiene tan naturalizada esta cuestión del uso del celular que hasta por ahí ni percibe que el bebé está tomando el pecho y yo estoy con el celular acá es muy común lo veo en las paradas colectivo en el ómnibus en la sala de espera inclusive y bueno eso es algo que uno tiene que tomar conciencia decir bueno esto es un momento mío de mi bebé lo tengo que disfrutar y sobre todo conocer los beneficios que yo con esto estoy armando un niño que va a ser un adulto seguro si puede conformar conmigo un vínculo apego seguro para echar luz del vínculo apego seguro que forjamos desde el que nace el bebé hasta los 3 años de alguna manera va a repercutir en el día de mañana cómo va a ser ese sujeto en la sombridad totalmente por eso nosotros ahora le llamamos el minuto de oro en colocar al bebé sobre la panza de la mamá o sea que sea la mamá a través de su no sé de su cariño de su contención de su olor del ritmo de su corazón el que le haga conocer a ese niño el mundo porque nosotros antes que hacíamos agarrábamos el chico íbamos lo secábamos lo bañábamos lo pesábamos metíamos lo separábamos y procedíamos a maniobras digamos que en cierta manera lo sacaban de su eje de su equilibrio cambio ahora le dejamos con la mamá para que justamente se pueda él conectar con el mundo a través de su mamá eso la verdad que es sumamente importante y es sumamente importante también esto de cómo va a ser en el futuro en los tres primeros años a veces uno no exactamente es lo que hablábamos hoy esta cuestión del cambio de paradigma este cambio de paradigma ahora desde una crianza respetuosa aquí en el que tenemos que respetar primero al niño y tomarlo como un sujeto de derecho estas prácticas que se hacían en un momento porque la salud estaba centrada desde únicamente la rehabilitación desde la enfermedad y no tanto desde la salud ahora estamos mirando más desde la salud sobre todo de prevenir lo que es la salud mental sobre todas las cosas y bueno ahora ya este minuto de oro como dijo Fanny forma parte de esta crianza respetuosa este nuevo paradigma que está también trayendo como todo paradigma que ingresa trae revoluciones y mucha gente no si vos no estás al día no tratás de estudiar día a día lo que va cambiando quedó en el pasado ¿no es cierto? entonces son son luchas porque obviamente fue mi médico de mi primer hijo y como eso ahora y ¿no es cierto? paradigmas que hay que ir rompiendo y avanzar son culturas que hay que ir cambiando ¿no es cierto? porque la verdad que a lo largo se han aparecido todas estas nuevas ¿no es cierto? enfermedades justamente de los niños que hace que veamos donde está la falla así como la Organización Mundial de la Salud vio el tema de que la la falta de lactancia materna y la utilización de leche de vaca llevó a aumento a las epidemias mundiales que hubo de obesidad diabetes hipertensión a ver cuál fue el motivo y darse cuenta que fue eso y ahora desde hace muchos años atrás ¿no es cierto? a fines de los 70 a principios de los 80 ya la Organización Mundial de la Salud empezó a hacer toda esta campaña para volver a las bases ¿no? a las bases y en relación a esto de la Organización Mundial de la Salud también lo que empezó a haber en cuestión vincular y su efecto en la salud mental del adulto la incidencia de los estados depresivos en los adultos empezaron a hacer investigaciones y se dieron cuenta que eso está relacionado con la primera infancia del niño entonces la Organización Mundial de la Salud insta a que se comience a trabajar con los cuidadores ¿no? o sea no solamente con la mamá y el papá sino que si vaya a una sala maternal con el entorno si vaya a una sala maternal con una institución con la cuidadora etcétera para que el niño tenga esa continuidad o sea no siempre va a estar la mamá presente para la conformación del vínculo va a estar el papá va a estar la abuela pero si el niño sabe que hay una continuidad en el cuidado que siempre el que lo va a levantar levanta siempre desde la derecha que va a haber un contacto visual que no va a exceder 34 centímetros que me van a contar todo lo que me está pasando para que yo disminuya mi nivel de alerta y por ende mi nivel de estrés ese niño va conformando un vínculo de apego seguro con su entorno con su entorno perfecto y la última hablábamos de esta importancia de hacer un llamamiento a la sociedad ¿cómo podemos ser aportantes de ayudar a la lactancia como sociedades de organismos públicos empresas privadas a colaborar a que por ejemplo la mamá una vez que tenga que volver al trabajo pasados los tres meses de su parto pueda continuar con la lactancia la verdad que muchas veces es sumamente difícil bueno hay muchas muchas veces hemos hablado justamente de dos cosas importantes una tratar los seis meses de licencia materna porque son seis meses de lactancia materna exclusiva entonces que esos seis meses mamá pueda estar y eso redunda en beneficio para la empresa o para el estado como empresa porque ese niño no se va a enfermar tanto va a crecer crear su defensa y va a ser un niño sano o sea que mamá no va a necesitar después tener que estar en casa porque está enfermo y lo otro que las empresas ya sean estatales o privadas deban tener un lugar ¿no es cierto? para que la mujer pueda amamantar también en el lugar de trabajo ¿no es cierto? que sea un lugar digno para ese binomio no en el baño ni en un depósito sino que sea un lugar agradable y confortable cuestión de que en ese momento mamá pueda también relajarse y poder dedicarle ese tiempo a su bebé de la alimentación porque el hecho de que el bebé coma en forma tranquila que se extienda contenido y todo eso va a ser que el día de mañana también el momento de la comida sea el momento de la comida o sea no sea ese chico que se levanta come un poquito juega corre ve ¿no es cierto? sino que es el chico que en el momento de la alimentación se va a dedicar a la alimentación claro que entienda que es momento de comer sí, exacto porque es muy importante el tema de la lactancia por todo lo que dijo Fabiana porque es un momento ¿no es cierto? en el que se da amor se educa porque a medida que nosotros vamos poniendo en palabras las partes del cuerpo lo que estamos haciendo entonces ese chico se va educando el día de mañana va a saber que esta es la mano ¿no es cierto? que esta es la cabeza que esta comiendo o sea ponemos muchas cosas en ese momento por eso es importante que mamá deje la tecnología a un lado y se dedique justamente a esa parte porque son momentos irrepetibles y lo otro que hace que el chico sea sociable que el día de mañana no sea un chico agresivo porque no sepa compartir ¿no es cierto? y sea un chico también más saludable porque al recibir todos los anticuerpos ¿no es cierto? mamá nosotros nos olvidamos a veces que la leche es células vivas son como vacunas que le estamos dando vacuna y antibióticos porque la célula viva que hace capta la bacteria la engloba y la mata ¿no es cierto? hace más o menos las veces de un bactericida que serían los antibióticos ¿no es cierto?